Hola, tenemos aquí a Beatriz, nuestra alevín. El año pasado ya estuvo con nosotros en el campus y este año repite. Y eso, Beatriz, ¿por qué repites este año? Porque me gustó el año pasado y quería probar este campus. ¿Y qué es lo que esperas llevarte? Pues aprender más baloncesto, hacer más amigos y... no sé. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Estás disfrutando mucho? Sí. Bueno, y dedica unas palabras a la cámara. ¿Echas de menos a tus papis? No. ¿Te quieres quedar más tiempo? Sí. Bueno, pues dale un saludo desde aquí. Hola. ¿Ya está? ¿Solo eso? Sí. Venga, un saludo, un besito. Adiós. Adiós.